La concejala de Igualdad del Ayuntamiento de Mijas, Maricarmen Carmona, destaca que la iniciativa Merezco una Calle está dando sus frutos. La alcalde que estábamos comprometidos con el nuevo proyecto, que era Merezco una Calle, decidimos que esa moción se echara para atrás y que la propuesta fuera encaminada a lo que teníamos previsto en el área de igualdad. El proyecto que teníamos en principio era que cuando empezara el curso escolar todos los alumnos de la asignatura de género en los institutos trabajasen esta asignatura y nos hicieran propuestas de mujeres por qué la calle querría que se llamara, tuviera un nombre de mujer y por qué. Se pretende que las calles mijeñas tengan más nombres de mujeres. También los colectivos de mujeres se han pronunciado y han presentado sus propuestas. Por ejemplo, mijita a Carmen Olmedo, a Clara Campoamor, Sorostimi a Diana de Gales y Teresa de Calcuta, Villa de Mijas también a Clara Campoamor, también a Maruja Mayo, Mujeres Caleiñas a Anita Luis. También puedo decir que esto vamos a seguir con este proyecto, que recordamos que había 170 calles de hombres y 40 de mujeres, que buscamos la paridad, que estamos expandiéndonos y que nuestros alumnos vayan también pensando cuáles van a ser esos nombres de calle de mujer. Gracias. Gracias.